Hola, soy Melina Furman, soy bióloga, soy doctora en educación, soy investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de San Andrés, y escribí un libro que se llama Enseñar Distinto. El libro habla de cómo podemos innovar, hacer las cosas distinto con lo que tenemos, con lo que sabemos, con lo que hay en cada una de nuestras clases, pensando en la educación en todos los niveles, desde el jardín de infantes hasta la universidad en entornos no formales, cómo podemos los docentes hacer mejores preguntas, planificar para generar aprendizaje profundo, para generar disfrute por el conocimiento, motivación, cómo podemos evaluar distinto, cómo la evaluación puede ser una gran aliada a la hora de transformar lo que hacemos y lo que sucede, la experiencia de nuestros estudiantes en cada una de nuestras materias. El libro nace de estos 20 años de trabajo con muchas escuelas en todo el país, en distintos países, con docentes, con mis propios estudiantes, que muchos de ellos son docentes y formadores docentes, pensando en cada uno de nosotros, qué podemos transformar en nuestras clases para lograr que todos nuestros y nuestras alumnos aprendan, lleguen más lejos a ampliar sus horizontes. Y la búsqueda es que podamos enseñar distinto y que parte de la experiencia y lo que a nosotros nos pasa como docentes en nuestras clases sea también de disfrute, de reflexión y de pasarla bien en la escuela y en cada una de nuestras aulas. Está dirigido a todos quienes enseñen en cualquier espacio, en cualquier nivel, desde el inicial hasta la formación docente, hasta la educación técnica, a todos quienes tengan ganas de repensar la enseñanza. También a padres y madres que estén interesados en la educación de los chicos, a directivos, a investigadores, a todos quienes están embarcados en esta fascinante tarea que es la de enseñar y aprender también. Algo que me sorprendió y me sigue sorprendiendo, no tanto en la escritura del libro, sino cuando el libro ya sale a la cancha y eso pasó hace algunas semanas, donde el libro ya empezó a recorrer el país, es cuando empiezo a recibir muestras de maneras de aplicar el libro en distintas cosas. Entonces, lectores y lectoras que me mandan o pedacitos subrayados y cómo eso lo aplicaron en una clase o qué hicieron sus alumnos y fotos y cuadernos y todo eso que sucede cuando el libro cobra vida. El libro recoge montones de ejemplos de docentes de todo el país que están haciendo cosas increíbles en sus clases que compartieron estos ejemplos con las ganas de inspirar a otros y a otras a embarcarse en esta aventura de la innovación educativa. Me gustaría que el libro termine lleno de papelitos, de cosas agregadas, de cosas que probaron, de puesto en las salas de profesores, con hojas arrancadas. Me encantaría que el libro llegue a todas partes y que inspire a muchos y muchas para armar reuniones de equipo, mirarse para adentro, tratar de seguir imaginando nuevas maneras de enseñar en donde cada uno esté. Y se terminó el programa, pero qué lindo va grabado desde Tecnópolis y con público. Es un lugar hermoso. La verdad que después de tantas pali, después de la pandemia, que haya reabierto esta mega muestra de ciencia y tecnología es hermoso. Sé que hablo en mi nombre y el de Euge, que hoy no pudo estar, pero piensa como yo porque lo charlamos constantemente. Los esperamos la semana que viene acá en la Televisión Pública. ¡Nos vemos! ¡Chau! Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. ¡Gracias!